hola amigos a todos buenos días buenas tardes buenas noches donde os encontréis este vídeo lo hago para deciros que mi página de internet está en www.ropaz.net la doctora la paz está en ropaz.org y bueno como trabajando día a día es complicado hacer vídeos rápidamente como los hacíamos antes que tenía un poco más de ayuda pues ahora como tengo poca ayuda pues muchas veces escribo casos clínicos en las redes sociales de lo que me sucede para demostrar que el paciente viene con una medicación y de manera crónico degenerativa y gracias a la medicina integrativa pues los muchos mucha gente la sacamos adelante mucha gente aliviamos y seguimos trabajando día a día y no dejaremos las botas puestas hasta el último día así que quiero que sepáis que tengo dos páginas en facebook una es la pondré abajo una es santiago de la rosa otra es ese punto l de la rosa en facebook ahí pongo muchos casos clínicos algunos pongo en link el link pero menos más bien cosas científicas e instagram también escribo pero donde queréis si queréis ver casos clínicos lo podéis ver directamente en nuestra página de internet con vídeos como hago a los pacientes sin que se vea sus caras sino y solamente la voz y su caso que son muy curiosos ya llevo más de 500 subidos a youtube y sobre todo los casos del día a día pues los voy subiendo y escribiendo que es más rápido y contándolo en facebook así que para que lo sepáis abajo os pondré los links de facebook el de instagram y el de licalín por si acaso alguno me quiere seguir así que el de hoy por ejemplo era una paciente con 35 años de edad que acudió a la consulta por un estreñimiento y por una hechazón de abdominal y bueno pues en consulta testándola y viéndola pues nos dimos cuenta que estaba parasitada le pusimos un tratamiento antiparasitario alopático y de medicina integrativa y nos cuenta pasado dos meses que ya no tiene que tomar el cloruro de magnesio que llevaba cuatro años tomándolo y que va al servicio todos los días este es un caso más es decir no solamente trato de estrenimiento sino que trato todo tipo de enfermedades que podemos tratar a nivel de medicina integrativa así que quiero que aquí quede esto grabado que lo puedes ver y bueno pues el que quiera seguirme que me siga por facebook y por las redes sociales que ahí estaremos todo el día de acuerdo pues nada muchas gracias por escucharme y bienvenidos el que no me hasta luego y hasta la próxima un saludo un cordial